Esta ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida, gracias a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mí nadie me ha regalado nada, y gracias a mi trabajo tiene dónde vivir, tiene lujos, tiene dónde comer, y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré, y espero que ella también algún día logre todos sus sueños. Pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores, y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter, y ser mejor persona, ser mejor madre, pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular, hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella insiste que tiene un video el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, ni menos algo tan bajo como lo que se me acusa, que es falso, totalmente falso. Y pongo las manos en el fuego, ¿por qué? Porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir. Me he comunicado con ustedes, con mi música, he escrito mucho, también he buscado la manera de acercarme a ella. Si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó, y realmente necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude. Yo he puesto en manos de Dios toda esta situación, porque no puedo controlar esto. Yo también tengo mis problemas, y esos los he aceptado, los he tratado con mis terapias, con mis doce pasos. Y creo que también el sufrimiento viene del egocentrismo, la tristeza es de Dios. La tristeza es de Dios. Entonces, creo que es el momento de que yo hable, de que diga de todo lo que yo no he tenido o no he pedido. Durante tantas operaciones, jamás Frida ha estado a mi lado. Y también, cuando se pide, creo que hay que dar. Pero yo he aprendido a vivir así, he aprendido a vivir sola, he aprendido a vivir con este dolor tan grande. Porque es mi hija, porque la amo, porque quiero verla feliz, porque le he dado todo. Desde entonces empezamos con terapias, con terapeutas. También cuando decidió casarse, no me hizo a mí participe, ni me pidió permiso, tampoco para estar en la revista Playboy. Ella creo que ha tomado sus decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años. Yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlo sacar adelante. De todas maneras, nunca le negué el ver a su padre. Siempre tuvo la puerta abierta y eso creo que fue importante ya, si ellos pudieran convivir y pudieran seguir con una relación. Yo al final he tratado por muchos medios, por muchos rehabs, de ayudarla y de ayudarme a mí misma. Porque es muy doloroso ver a un hijo sufrir, ver a un hijo con tanto resentimiento. Entonces, la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar, que puedes tener tu corazoncito abierto. Y eso es lo que más le pido a Dios. Eso es lo que más deseo. Yo no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme. Y nunca lo haría, porque no es mi sangre, no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando. Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija. Y lo puedo jurar por Dios, lo puedo jurar por mí, lo puedo jurar por todos mis fans que me aman, que me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida. Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí. Entonces, por favor, también déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz. Ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera. Entonces, pues, lo dejo en manos de Dios. Gracias por su tiempo y pasen una buena cuarentena.